¡No te gusta! Sí, está guapísima, no me digáis. No, es así, es así. Es abierta y como muy loca. Rízatela un poco, ¿no? Venga. ¡Yay! ¡Va! A mí me ha flipado la que he hecho, la del encuentro también me ha gustado, pero ahora mismo quiero algo. La tuya más yo. ¿Eh? Me hubiese encantado que lo hicieras. Te tengo que decir que estoy muy contenta con haberlo hecho, porque de verdad que había hecho genial. Y lo que ha dicho no es de que compasé muy bien, es cierto. Oté, oté. Oté, oté. I'm afraid to make it back in one piece. I'm afraid, I'm afraid. That's what I'm the one then. Gotta be in my heart. One more time... Qué chulo la camisa tu hija. Seis ocho, eso me encanta. De los seis ochos a mí me matan. Me matan, me cogen. Es que literalmente están... Jazzy. En jazz nunca se va a decir. Debe comer y se vuelve a ir a jugar. A que más.